Música 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 La letra es la letra que cayó y la patina. Llegado a la chuta suelepiscir. En estos momentos acaba de terminar, acaba de terminar la participación del concepto Miami, Master Aragón, las chicas Miami y Miami. ¿Qué tal esta presentación, su actuación esta tarde aquí, 56 aniversario Mercados de la Merced? Pues mira, es la primera vez que tocamos aquí, desgraciadamente nos volvió, pero no sé si es desgraciadamente porque la gente respondió muy bien nunca. Dejaron de bailar y al contrario, se animaron más con la lluvia. Claro, yo, estuvimos observando un ratito de aquel lado, aún con la lluvia, la gente estaba metida con ustedes. El, el Master Aragón, como siempre, discutiéndose en la locución. Claro que sí, gracias DJ Isleño, gracias a los amigos de La Arracona. Bueno, pues el día de hoy queremos agradecerle a la güera que nos invitó aquí a este gran baile. Y aparte, una noticia, nos acaba de dar la patadita de la suerte, se ha convertido en nuestra madrina, esperando que nos venga el éxito. Llevas, llevas una buena madrina, primera participación en esta festividad de los mercados. ¿Cuál, cómo ves el futuro de toda esta evolución de la güera, su organización, aquí, en esta festividad de los mercados? Bueno, sin lugar a duda, es una de las organizaciones que mejor eventos presentan en estos aniversarios de los mercados de la Merced. Sin lugar a duda, la güera siempre se ha preocupado por toda su gente, la gente que trabaja con ella. Y por supuesto, siempre presenta lo más novedoso y los mejores sonidos. Como ella lo dice, los triunfadores están aquí. Estamos, estamos llevando la cobertura total y en vivo, en directo, a través de laarracona.com. Invita, invita a toda la gente que te ve a través de La Arracona a tu programa. ¿Qué días y a qué horas? Claro que sí, queremos invitar a todo el público los días martes de 6 a 7 de la tarde. Y ahora, ahora ya se integran las nuevas chicas Mayamix todos los martes. Así es, otra de las estrellas de las estrellas de La Arracona y las chicas Mayamix que manden un saludo para toda la gente de laarracona.com. Un saludo para toda la gente de La Arracona que nos ve. Un saludo para toda la gente, gracias. Ahí están, ellas son las chicas Mayamix. Estamos llevando la cobertura total con una, otra de las estrellas, de las estrellas de La Arracona. Eli. Como bien sabemos, es su primer año aquí, el concepto Mayamix. Esperemos que sea el primero de muchos años. ¿Tú qué sientes hoy al estar aquí en el 56 aniversario de los mercados de La Merced? Fíjate que la güera nos acaba de padrinar y ya estamos comprometidos. Yo creo que la güera también se divirtió mucho si la ven, está topada. Pues toda la gente se va contenta, ¿no? Por la participación de Mayamix. Esperemos que no sea el último. Apenas empezamos con el ambiente. Claro que así, una de las grandes organizaciones que es la señora Elvia, la famosísima güera. Y ya como dices tú, ya los apadrinaron y esperemos que mucho tiempo más los tengamos aquí. Invito a toda la gente de www.laarracona que nos sintonice porque estamos completamente en vivo. El concepto Mayamix los invita a que vengan hoy al mercado de La Merced. Oiga, pues si se lo perdieron, pues ya no se lo pierdan. Este aniversario de la Merced es único y un saludado a toda la gente de La Racona. Estamos todos los martes de 6 a 7. Este es el concepto Mayamix. Claro que sí, concepto Mayamix. Claro que sí, una de las estrellas más de La Racona. Gracias. Nosotros vamos a continuar con todo el recorrido porque tenemos que seguir buscando a las estrellas de La Racona que están casi todas presentes aquí en los mercados de La Merced. Muchísimas gracias a Concepto Mayamix, a las chicas Mayamix y nosotros seguimos adelante.